Queremos evaluar la integral doble dada sobre la región R, donde R es la región 25X al cuadrado más 4Y al cuadrado, menor o igual a 100. Vamos a evaluar esta integral doble realizando un cambio de variables, a veces llamado transformación. Pero antes de hacer esto, echemos un vistazo más de cerca a la región R. La región R se define por la desigualdad 25X al cuadrado más 4Y al cuadrado, menor o igual a 100. Deberíamos reconocer que esta es una elipse, pero para graficar la elipse queremos que el lado derecho sea igual a 1, así que dividamos todo por 100. Simplificando, tendríamos X al cuadrado dividido por 4 más Y al cuadrado dividido por 25, menor o igual a 1. Entonces tenemos una elipse centrada en el origen donde el eje vertical es el eje mayor y hay una longitud de 10 unidades como vemos aquí. El eje menor tiene una longitud de 4 unidades, como vemos aquí. Entonces el área de esta elipse es la región R. Ahora vamos a realizar un cambio de variables. Para simplificar la región de integración. Vamos a simplificar esto a la región de integración que es un círculo. Podemos hacer esto realizando un cambio de variables. Observe como si deja que X sea igual a 2U. Y es igual a 5V. Si realizamos una sustitución en la desigualdad tendríamos 2U cuadrado dividido por 4 más 5V cuadrado dividido por 25. Menor o igual a 1 y esto se simplificó muy bien a U al cuadrado más V al cuadrado. Menor o igual a 1 donde esta región sería un círculo centrado en el origen con un radio de 1, que ya he graficado aquí. Esta será la región S en el plano ultravioleta. Ahora que conocemos la región de integración para el plano U, todavía tenemos que escribir F de X, coma, y en función de U y V. Y luego estamos realizando un cambio de variables. Vamos a tener este factor extra en la función integrada que se llama Jacobiano. Luego tenemos la U. Observe como el diferencial A en el plano SI. Es igual a este factor extra, el Jacobiano, el U, en el plano U. Ahora trabajemos para determinar F de U, coma, V. Estamos escribiendo la función integrada como una función de U y V. Pero antes de hacerlo, ahora sabemos que la región S en el plano V está limitado por U al cuadrado más V al cuadrado. Menor o igual a 1. Cuando usamos la transformación o cambio de variable de X es igual a 2V y es igual a 5V. Y es igual a 5V. Observe como F de X, y, la función integrada aquí es igual a X al cuadrado, lo que significa F de U, coma, V sería igual a 2U al cuadrado ya que X es igual a 2U. Entonces F de U, coma, V es igual a 4U al cuadrado. Luego necesitamos encontrar al Jacobiano, y para su revisión, recuerde que el Jacobiano es igual al valor de este determinante de 2 por 2. Entonces, para encontrar los elementos en el determinante, necesitamos encontrar las derivadas parciales usando nuestras ecuaciones para X y Y. Entonces, el parcial de X con respecto a U será 2. El parcial de X con respecto a V sería 0. El parcial de Y con respecto a U sería 0. Y el parcial de Y con respecto a V sería 5. El Jacobiano de X e Y con respecto a U, y V es igual al determinante 2 por 2 donde la primera fila tendría elementos 2 y 0. La segunda fila tendría elementos de 0 y 5. El valor de este determinante de 2 por 2 es igual a este producto menos este producto que sería 10 menos 0, que es igual a 10. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, observe cómo usamos el valor absoluto del Jacobiano. El valor absoluto del Jacobiano de X e Y. Con respecto a U y V sería igual. Al valor absoluto de 10, que es igual a 10. Ahora tenemos todas las piezas que necesitamos para escribir la integral doble dada en términos de U y V. La integral doble dada va a ser igual a la integral doble sobre la región SDF de U, V que es 4U al cuadrado. V es el valor absoluto del Jacobiano, que es 10. Luego tenemos la U. Ahora necesitamos encontrar ese límite de integración para U y V. Note, en este caso porque la región de integración es una círculo, en realidad será más fácil para evaluar esto si realizamos otro cambio de variables, y escribimos esta integral doble en forma polar. Así que trabajemos en hacer esto. Reescribamos esto como doble integral sobre la región SDF de esto sería 40 al cuadrado. Y tenemos la U. En el plano U, este sería el eje U y este sería el eje V. Entonces, en el plano U, podemos decir que U es igual a R coseno teta, y V es igual a R sine teta. Ahora escribiendo la integral doble usando coordenadas polares, vamos a tener la integral doble. 40U cuadrado va a ser 40, y luego U es igual a R coseno teta. Entonces U al cuadrado sería R al cuadrado, coseno al cuadrado teta. Luego recuerde que cuando use coordenadas polares, tendremos un factor adicional de R, que en realidad sería el jacobiano. Entonces tenemos de R de teta. Ahora necesitamos que encuentre los límites de integración para R y teta utilizando esta región de integración. Los límites de integración para R serían de 0 a 1. Los límites de integración para teta serían de 0 a 2 pi alrededor del círculo. Sigamos adelante y simplifiquemos la función integrada. Tenemos una doble integral sobre la región S. Usando coordenadas polares. Tendríamos 40R de coseno al cubo al cuadrado teta de R de teta. Ahora esta integral en la siguiente diapositiva, y ahora nos integramos con respecto a R, tratando teta como una constante. Entonces el antiderivado va a ser 40 coseno al cuadrado multiplicado por R al cuarto dividido por 4. Que sería 10R al cuarto coseno al cuadrado teta. Ahora define F de B menos F de A mediante la sustitución de R. Entonces, cuando R es igual a 1, vamos a tener 10 cos al cuadrado teta. Cuando R es igual a 0, solo tenemos 0. Entonces, la nueva función integrada es 10 coseno al cuadrado teta. Antes de integrarnos con respecto a teta, aunque tendremos que usar una fórmula de producción de energía para teta al cuadrado con coseno. Recuerde, coseno al cuadrado teta es igual a la mitad de 1 más coseno 2 teta. Realicemos esta sustitución de coseno al cuadrado teta. Bueno, 10 veces la mitad son 5. Esto va a ser 5 la cantidad 1 más coseno 2 teta. Avancemos y distribuyanos. Entonces tenemos 5 más 5 coseno 2 teta. Al integrarse con respecto a teta, la antiderivada de 5 será 5 teta. Ahora integramos 5 coseno 2 teta, tenemos que realizar la sustitución de U donde es igual a 2 teta. 2 es igual a 2 de teta. Entonces, dividiendo ambos lados entre 2, observe como la mitad U es igual a de teta. Entonces vamos a tener un factor extra de la mitad cuando integramos 5 coseno 2 teta. Entonces el antiderivado será más 5 mitades. Seno 2 teta. Nuevamente, eso se debe a que podemos pensar en esto como 5 veces la mitad del coseno U. Ahora evaluando aquí, cuando teta es igual a 2 pi. Tendremos 5 veces 2 pi más 5 mitades por el seno de 2 veces 2 pi, eso es 4 pi. Y cuando teta es igual a 0, tenemos 5 veces 0 más 5 medias veces 0 seno. Bueno, seno 4 pi es 0. 5 veces 0 es 0 y seno 0 es 0. Entonces esto se simplifica muy bien a 10 pi, que sería aproximadamente 31.1416. Espero que hayas encontrado esto útil. L o Viado 2 60 . POK 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 POK